Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar? Aquí donde puedas verme voy a esconderme de mi soledad Si, y si me encuentras no me tendrías No me tendrías Mi soledad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis claridades ¿Cómo explicarle al aire? Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar? Aquí donde puedas verme voy a esconderme de mi soledad Si, y si me encuentras no me tendrías No me tendrías No me tendrías Mi soledad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis claridades Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis claridades No me tendrías 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 No me tendrías